Tenemos a un invitado que nos va a hablar hoy de Revolución y además en 20-25 minutos se tiene que ir al aeropuerto. Así que necesito cortar un rato a Freddy para que no nos lo deje el avión. Quiero agradecer, este evento ha tenido muchísimo apoyo del Ministerio TIC de Brigada Digital y hoy tenemos a una persona que nos va a hablar muchísimo de Revolución. Nos va a contar un poco qué está pasando. Esto es algo que no veo en otros países de Latinoamérica, como está pasando aquí en Colombia. Hay muchísimo apoyo del Mintic para todo tipo de eventos, actividades, emprendedores, proyectos web, etc. Así que nada, quiero darle la bienvenida a la gente de Brigada Digital que nos va a hablar un poco de Revolución. Te dejo, por favor. Muchas gracias a Mejorándola por la invitación. Me la puso excesivamente difícil. Mi presentación es un poco más institucional tal vez, pero bueno, vamos a intentar hacerla lo más didáctica posible. Como ustedes saben, el gobierno nacional está haciendo un plan, que es el plan vivo y digital. Ustedes han enterado por algunas iniciativas como apps.co, por ejemplo, como FITIC, el fomento de la industria TI. Pero en general tenemos 92 iniciativas y tenemos un propósito y es masificar el uso de Internet en el país. En Colombia el Internet era un tema de los estratos más altos o de las ciudades más desarrolladas y creemos que tenemos una oportunidad inmensa de llevarlo a todas partes del país. Y por eso el plan biodigital, por ejemplo, va a llevar el Internet al 96% de los municipios. La fibra óptica que estaba solo en 200 municipios va a llegar a 1.078 municipios en todo el país. Cada vez más se conectan los estratos más bajos. Había 2 millones de conexiones, hoy hay 6.3 millones de conexiones a Internet. Eso hace que los estratos más bajos estén entrando a Internet, los municipios más alejados. Es decir, está realmente pasando una revolución en general. Revolución, el año pasado contamos qué es la revolución, no nos vamos a quedar contando exactamente qué es la revolución. Vamos a hablar un poquito del concepto de la revolución más que del proyecto. Pero a grandes rasgos, revolución es un proyecto a través del cual los alumnos de décimo y once, de todos los colegios del país, ojalá todos los colegios del país, pero estamos cada vez reclutando más colegios, salen a las comunidades a inspirar el uso de la tecnología. Yo me acuerdo, a mí me tocó vigías de la salud, no sé qué les tocó a ustedes, la famosa alfabetización, pero en este momento los niños estaban haciendo cualquier cosa. Algunos colegios poco creativos los ponían a pintar las cercas, a pasar las calles, a barrer las hojas, a servir almuerzos. Y nosotros creíamos que los jóvenes deberían hacer una cosa un poco más relacionada con la tecnología. Y por eso, hoy los estudiantes, muchos de ellos están haciendo revolución en el país. Ahora vamos a hablar un poquito del concepto, porque yo sé que esto es un evento de mejorándola y obviamente tenemos que dirigirnos exactamente a ustedes, pero vamos a contar un poco cuál es el concepto de esta revolución. Revolución se compone en tres palabras. La primera, evolución. Todos tenemos la concepción natural, digamos, de las ciencias naturales, de la biología, de qué es la evolución. Básicamente es cómo las especies van cambiando para adaptarse a un medio que va cambiando también. Un pájaro europeo, un pájaro latinoamericano, digamos, del trópico específicamente, que tiene que cambiar su fisionomía para adaptarse, para poderse reproducir. Y bueno, el tuitis digitalis, el nuevo pájaro, que por estos días, digamos, está empezando a exigir también cambio. Aprovechando un poco la coyuntura del Festival Vallenato que empieza, no sé si se acuerdan un poco, pero el acordeón no es originario, es decir, el acordeón no es un instrumento creado en Colombia, es un instrumento creado en Alemania y en otros países, que llegó a Colombia por accidente, llegó por el contrabando, y poco a poco se empezó a meter en la cultura, y algunos ritmos tradicionales colombianos empezaron a adoptar el acordeón. Tanto que el acordeón también empezó a cambiar, los colores empezaron a cambiar, para empezar a parecerse más a lo que hacíamos en Colombia, y de hecho, no es este, Hohner, desde Alemania, creó una referencia de acordeón que se llama Rey Vallenato. Es decir, logramos con el nuevo uso que le estamos dando al acordeón, modificar y hacer evolucionar el concepto tradicional del acordeón. Tanto así, que en Colombia incluso, artesanos, abren los acordeones Hohner y los modifican, los hackean, hackean realmente el acordeón para poder tocar los ritmos que aquí se tocan. Es decir, el acordeón normal alemán no da los acordes necesarios para poder tocar la música que aquí se toca. Entonces, un artesano abre el acordeón, lo modifica para poder tocar lo que aquí tocamos. Entonces, la palabra clave aquí es adaptar, la evolución es adaptarse un poco. se creía o se tendría a pensar que la evolución era el triunfo del más fuerte. La evolución es el triunfo del que más se puede adaptar. La revolución también tiene la palabra revolución. La revolución, así como digamos, como la evolución es un cambio de estado, la revolución es un cambio de paradigma. Y el Internet, la llegada del Internet, evidentemente estableció varios cambios de paradigma, pero entre ellos tres importantes. Lo primero es que pasamos de la cultura de masas, típica de la televisión, franjas prime con un solo programa, que ojalá le guste a todo el mundo, homogeneizante, a la cultura de los nichos. Es decir, el Internet, de pronto no por motivos altruistas, al Internet le conviene que exista la diversidad. El Internet está basado en el modelo económico de la larga cola, donde en vez de vender solo una cantidad muy grande del producto más vendido, yo puedo vender cantidades muy pequeñas de infinitos productos. Y en ese sentido puedo atender a todos los nichos posibles. Ese es un cambio importantísimo de la cultura de masas a la cultura de nichos. Otro tema muy importante que tal vez los creadores de Internet no se imaginaron es la cultura de la colaboración. Nadie se imaginaba que las personas con Internet iban a colaborar de esta manera, que estaban dispuestas a donar su trabajo. En el mundo analógico la gente no hace nada gratis, digamos. Es muy difícil que la gente haga cosas gratis. Hay un dicho que es, no hay almuerzo gratis cuando alguien lo invita a uno a almorzar. Digamos, uno siempre piensa, ¿por qué me invito a esta persona a almorzar? En el mundo digital la gente está empezando a colaborar y la cultura de la colaboración es un cambio de paradigma muy grande. Y el tercero sale de un concepto que se llama el excedente cognitivo, que más o menos establece que el Internet y las aplicaciones le permiten a las personas usar su tiempo libre para compartir y crear inteligencia colectiva. Entonces, eso es la revolución. El tercer concepto es red, que compone la palabra revolución. La red obviamente nos implica la forma de estar juntos y un principio muy importante y es el valor del compartir. La revolución está basada específicamente en el valor de compartir. La D que le mete el tema de red a la revolución es la D de dar, específicamente de poder compartir lo que yo sé, el conocimiento y poderlo transmitir y vivir digitalmente. Es cómo armonizar lo digital con los intereses de las personas. Es decir, realmente incorporar la tecnología en lo que hacemos. Usualmente, las personas usan el Internet, digamos, según las estadísticas, para las cuatro cosas básicas, o la mayoría la usan para las cuatro cosas básicas, para chatear, para usar redes sociales en un nivel relativamente superficial, para googlear y buscar algunas cosas, y para el correo electrónico, pero lo que propone la revolución es que lo empiece a usar para cosas, digamos, cotidianas. Para hacerlo, la ecuación de la revolución es unir el interés al Internet. Es decir, descubrir cuál es el interés realmente de las personas y sumar la Internet. ¿Cómo se hacía, por ejemplo, la alfatición digital hace un tiempo? Pues les llamamos ofimática, pero realmente a las personas no les gustaba la ofimática, no consideraban que les transformaba su vida. Por eso, la revolución lo que propone es sumar el interés que tiene una persona legítimo al Internet. Entonces, todas las personas cuando se levantan por la mañana no dicen, yo quiero hacer una presentación de PowerPoint. No, dicen, yo quiero conseguir trabajo, yo quiero maquillarme, yo quiero conseguir novio, yo quiero salir a bailar. Y en ese sentido, la revolución lo que propone es que el Internet contribuya a todas esas cosas. Para hacerlo, lo que hacemos es empoderar los verbos de la gente, no los verbos del Estado. sino los verbos de la gente. Y los verbos de la gente son proponer, estudiar, hacer, evaluar, comprar, vender, maquillar, coser, diseñar, construir, bailar, escribir, soñar, dar en general. En ese sentido, lo que proponemos es que el Internet contribuya a hacer evolucionar los verbos de la gente. ¿Cómo lo hacemos? Revolucionar principalmente es inspirar. Revolucionar no es enseñar, revolucionar es inspirar a otra persona. Por ejemplo, hemos tenido casos en la revolución, no sé, por ejemplo, una señora de 70 años, le tenemos, digamos, el desafío al revolucionario era enseñarle a manejar Skype. Entonces, una forma es mostrarle cómo funciona Skype, abrir una cuenta, pero lo que logramos, más que enseñarle, era inspirarla a usarlo. Entonces, lo conectamos con su nieto que no veía hace cuatro años y se le escurrió una lágrima y en ese momento en el que se le escurrió la lágrima es cuando logramos realmente revolucionar a una persona. ¿Cómo se logra? Lo primero, compartiendo y contando historias. Revolucionar es contar historias. Y lo que proponemos entonces es, y en eso sí, ustedes tienen, digamos, mucho que ver, uno puede tener un conocimiento avanzado sobre Internet o qué hacer con Internet y no compartirlo, es decir, quedarse siempre como en una caja. Lo que nosotros proponemos es la cultura del compartir ese conocimiento sobre Internet. Hoy los estudiantes salen con esos cuatro racionales. El primero es delete pesimistas, entonces, un grupo de estudiantes se ponen la camiseta de delete pesimistas y va contándole a las personas cómo con Internet pueden cumplir sus sueños. Colombia está lleno de personas que dicen yo no soy bueno para eso, soy un pianista frustrado, me hubiera gustado cocinar, pero tengo mucho trabajo, yo no sé aprender inglés, las matemáticas no son para mí. Y con delete pesimistas este grupo de estudiantes le muestra a la gente cómo con Internet sí puede. Enter para mi gente, le cuenta a la gente, digamos, es otro escuadrón que le cuenta a la gente que el Internet también es para esa persona. Hay una serie de mitos y exclusiones en el Internet, hay gente que dice que el Internet es para ricos, hay gente que dice que el Internet es para jóvenes, hay gente que dice que el Internet es para hombres y Enter para mi gente le muestra a todo el mundo que el Internet es para todo el mundo. Click Power, Click Power le muestra a las personas cómo con Internet puede recuperar el poder. Muchas veces la pobreza y otros factores le van quitando a la gente el poder y cómo con Internet puede recuperar el poder. Y el último es darle play al conocimiento, es una especie de, digamos, una metáfora como un videojuego, cómo con Internet yo voy ganando puntos en el juego de todos los días, voy ganando puntos cada vez, por ejemplo, que hablo de un tutorial, que hablo de una página, cómo voy adquiriendo conocimiento. La idea, entonces, es que estos revolucionarios primero revolucionan a sus familias y van revolucionando en general la sociedad en general. Entonces, como resumen, revolucionar es hacer evolucionar los verbos de la gente con Internet, inspirando y compartiendo. Esa es como la definición general de revolución. Ahora, un tema importante y es cómo, digamos, así estamos revolucionando a las personas, pero también la web se tiene que revolucionar. Cómo hacer revolucionar la web es una pregunta que estamos empezando a pensar. Lo primero, digamos, es dar definitivamente este paso. Yo sé que ya se ha empezado a dar, pero en Colombia todavía no de manera muy fuerte. Entonces, pasar obviamente de la forma en la que se consumía la televisión al uso de aplicaciones básico y cómo llegar realmente a modelos colaborativos donde se comparta y donde se imprima lo que, digamos, lo que se ha definido como el excedente cognitivo. Este es un tema muy importante que además es del creador de ese concepto que es Clay Shirky y dice que realmente la revolución no ocurre cuando se entrega una herramienta, sino cuando realmente hay un cambio de comportamiento. Entonces, para mejorar la web damos tres consejos desde la revolución o tres, digamos, ideas para el debate. La primera es que la web debe empezar a patrocinar de manera sistemática cada vez más espacios de creación donde la gente pueda realmente poner su excedente cognitivo, es decir, donde pueda poner aquello que puede compartir y hacer que la web evolucione. El segundo es fomentar la cultura del tutorial, es decir, que todas las actividades que se hagan en la web también puedan conectar con la generación de conocimiento que otras personas puedan recibir. Este es un ejemplo que rescatamos de la web y es como una cocinera normal en el mundo analógico un día se encuentra con la cocina molecular, empieza y hace sus propias pruebas y después termina posteando su idea de un zancocho molecular hecho en Colombia específicamente. Entonces, cómo la cultura del tutorial transforma la forma en la que se cocina en Colombia, por ejemplo. El tercer línea de debate es revolucionar la web para evitar su extinción. En estos días, en las reuniones de gobernanza de Internet se está discutiendo porque hay algunas corrientes que piensan que la web se va a acabar porque cada vez más los usuarios están usando aplicaciones cerradas que no tienen que ver con la web. Por ejemplo, entonces, piden taxi por Tapsi, se chequean por Avianca, empiezan a hacer servicios pero están cada día visitando menos la web para usar más las aplicaciones que no tienen el modelo colaborativo. Y en ese sentido, hay que buscar cuáles son las ventajas comparativas de la web entre las aplicaciones que no usan la web colaborativa para establecer el camino para salvar la extinción. Siempre se creía o se intentó creer que cuando llegó la televisión se iba a acabar la radio o cuando llegó el Internet se iba a acabar la televisión y no ha sido así. Y es porque cada medio se especializa específicamente en lo que es bueno. Y creemos que la web específicamente es muy poderosa en la medida en que es un lugar para contar historias y es un lugar para compartir. Y en ese sentido la revolución puede contribuir a fortalecer eso que hace que la web no se extinga. Este es otro ejemplo de eso específicamente. Es Martha Payne, no sé si ustedes conocieron ese caso. Una niña de Escocia que empezó a tomarle fotos todos los días a su almuerzo. Poco a poco se fue volviendo famosa. Lo empezó a colgar en un blog los estudiantes de ese mismo pueblo empezaron a leer ese blog. Después todos los del Reino Unido después muchas personas del mundo empezaron a leer ese blog que simplemente era un sitio donde la niña tomaba las fotos de su almuerzo y lo posteaba pero se empezaron a generar debates sobre si era nutritivo o no era nutritivo y por eso la alcaldía de ese pueblo quiso prohibir que esa niña tomara esas fotos y ahí tenía tantos seguidores y tantos colaboradores que obviamente protestaron. la BBC fue a entrevistar al funcionario público que había mandado cerrar el blog y pues el tema se volvió y trascendió muchísimo. Pero con eso queríamos contar que hoy la web las historias más importantes de la web pasan por la cultura de la colaboración la cultura de la revolución. Simplemente queríamos dejar esto en la mesa y les vamos a mostrar dos videos de cómo hoy la revolución por ejemplo está aportando esa cultura del tutorial. Mientras nos ponemos entonces la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues no, no soy quien para responderla porque de hecho la iniciativa de las Lilleras no fue una iniciativa del Ministerio de las TIC, nosotros siempre, digamos nosotros del Ministerio profesamos este creo, es decir, profesamos el creo de que este modelo, digamos de colaboración es el modelo que realmente va a generar un impacto en las personas, digamos el internet visto de la otra manera no genera realmente cambio en las personas. Bueno, estos son unos de los tutoriales que hace Redvolución, no suena. Luego de mucho pensarlo, Frank ha decidido que recibirá la visita de su familia con un zancocho, un plato típico de nuestro país que seguramente les encantará. Pero, momento, Frank no sabe cómo hacer. Luego de mucho pensarlo, Frank ha decidido que recibirá la visita de su familia con un zancocho, un plato típico de nuestro país que seguramente les encantará. Pero, momento, Frank no sabe cómo hacerlo. Actualmente la tecnología nos permite usar aplicaciones para dispositivos móviles que nos entregan recetas para prácticamente todo. Frank podría consultar en su iPad las instrucciones para preparar un zancocho y tener información muy útil. Otra opción es consultar páginas de cocina en su computador. Seguramente encontrará el video de algún chef muy importante o la receta secreta de alguna famosa abuela de su barrio. Aplicando estas instrucciones, poniendo en práctica los nuevos conocimientos y con algo de buena suerte, Frank podrá aventurarse en la preparación de este delicioso plato. Esperamos que tú, como Frank, aprendas a darle también un buen uso a internet y, ¿por qué no, convertirte en el mejor chef del mundo? Revolución genera estos videos, también lo que hace es filtrar y jalar videos, tutoriales de varias partes y los filtra por verbos. Entonces, la gente dice, quiero cantar. ¿Cómo? Empezamos a rescatar todos los tutoriales que haya de cómo cantar en la web. Bueno, y ahí prácticamente. Hoy no parece ser el día más divertido de nuestro barrio. Uno de los equipos de baile se ha quedado sin su tutor a pocos días de una competencia muy importante en la que deben bailar breakdance. Seguramente ya pensaste en lo que te vamos a decir. ¿Por qué no probamos con internet? Vamos a ver. Así como hay espacios para aprender de música, dibujo, cocina y muchísimas otras actividades, el baile también tiene un gran espacio en internet. Probemos con el breakdance. Son muchas las páginas que le ayudarían a nuestro grupo a mejorar sus pasos de breakdance. El blog deportivo de breakdance te contará la historia de este baile. B-Boy tiene buenos tutoriales, aunque estén en inglés. Estrafalarius promete enseñarte en 5 minutos y breakdance.com te dirá todo lo que debes saber de esta disciplina. Pero hay muchos más. Seguramente con este tipo de herramientas, nuestro grupo no extrañará tanto a su profesor y podrán convertirse en los nuevos campeones de breakdance en la ciudad. Básicamente lo que hace la revolución es empezar a fomentar esa cultura del tutorial. También darle un mensaje a los desarrolladores web que contribuyen a esa cultura porque realmente creemos que específicamente este esquema colaborativo es lo que va a salvar la web, es lo que la especializa. Porque el resto de servicios, había muchos servicios basados en la web que hoy están siendo reemplazados por las aplicaciones. Y en ese sentido, este campo específico de la colaboración es el que mantiene como la web viva. Además, al gobierno nacional obviamente, la revolución le permite una cosa y es empezar a meter al internet, sobre todo a los marginados del internet, las personas de avanzada edad, por ejemplo, los estratos más bajos, las personas en condición de desplazamiento, por ejemplo. Y con la revolución lo que hacemos es ir a preguntarle específicamente cuál es su interés. Y las historias de la revolución han sido inmensas. Aquí en Medellín, una muy bonita, en la Comuna 13, cuando le preguntamos a una señora por qué no tenía internet, y le decía que era muy caro, que el internet era muy caro. Y bueno, le dijimos, bueno, ¿en qué se gasta más o menos la plata que usted se gana? Y ella se gastaba 12 mil pesos en hacerle una trenza a su hija cada semana. Porque obviamente quería que ella fuera muy linda al colegio. Y después le mostramos cómo en internet estaba llena de tutoriales de cómo hacer esas mismas trenzas. Y esa señora aprendió a hacer esas trenzas específicamente, y se ahorraba esos 12 mil pesos que le alcanzaban ahora sí para comprar internet. En Boyacá, por ejemplo, un caso lindísimo de una señora que quería ser árbitro de microfútbol. Tenía 74 años y quería ser árbitro de microfútbol. Entonces le mostramos cómo con internet estaba lleno de tutoriales de las normas de microfútbol. Pasa una cosa y es que generalmente en los centros de acceso comunitario y en los cafés de internet van los niños acompañados de sus abuelas porque los papás están trabajando. Entonces los abuelos siempre se sientan afuera a perder el tiempo y no se atrevían a tocar internet. Y poco a poco, por ejemplo, cosas como esas de preguntarle a una persona que ya tiene más de 70 años cuál es su sueño, qué dejo de hacer. Y todo el mundo dice, no, ya me voy a morir en 10 años, yo ya para qué me meto internet. Y le digo, bueno, tiene una oportunidad todavía de ver qué puede hacer con internet. Y lo que hacemos es intentar extraer esa información. Entonces, en la medida en que las páginas web y el desarrollo web se ha pensado de manera colaborativa para que alguien pueda solucionar un problema de su vida cotidiana, pues avanzamos muchísimo. Hay otro caso lindísimo de una mamá de Barranquilla que mandó a sus hijos a estudiar a Bogotá. A los costeños les da muy duro ir a Bogotá, la gente es muy fría, la comida es distinta. Entonces, esta señora le grabó a sus hijos en internet los tutoriales de cómo hacer las recetas de las cosas que a ellos les gustaba comer allá. Entonces, ellos ahora en Bogotá se meten a YouTube y aprenden con la mamá a hacer las recetas y se sienten un poco más cerca. Historia revolucionaria es ahí, todas las que uno se pueda imaginar en el país. De hecho, pues estos, entre comillas, hordas de jóvenes que se toman los barrios están empezando a captar esas historias. Básicamente, el mensaje final es cómo, digamos, un desafío muy grande y es cómo realmente el internet pueda abordar los intereses de las personas y por qué esa mezcla entre interés e internet genera la revolución. Muchas gracias. Aplausos ¿Preguntas? ¿Alcanza? Sí. Listos. Damas y caballeros, ¿tienen preguntas para Santiago Mador? Preguntas, preguntas, dudas, comentarios. Aquí está, una pregunta. Dime, ¿cómo te llamas? Gabriel. De hecho, hagamos una cosa. Si quieres, agarra este micrófono, yo agarro otro y voy para allá. Gracias, Gabriel Betancourt. Soy periodista y precisamente cubriendo esto acá también para un medio de comunicación. Hablabas de algunos ejemplos y casos. Hay uno muy cercano ahora que hablabas de la Comuna 13, de hiperbarrios. Son muchachos que incluso han sido destacados a nivel internacional y tal. Y así hay un sinnúmero de proyectos, de propuestas. Incluso queda casi que la inquietud de uno de que efectivamente hacen falta más apoyos, más inversión, más proyectos de emprendimiento. Entonces, quería que mencionaras dentro de algunos de esos casos de jóvenes, como el de hiperbarrios. Hay algunos otros aquí en Medellín que hayas conocido. Y qué propuestas tiene el ministerio para proyectar esos grupos de muchachos hacia eso. Lo primero es que este tema se está abriendo campo porque generalmente los ministerios se encargaban en los temas de infraestructura. Estos temas hasta ahora se están empezando a abrir espacio. Este discurso era muy de la sociedad civil, pero no era un discurso muy del gobierno del Estado. Ahí pasa un tema importante y es que sin duda hay un número importante de estos proyectos. Pero esos proyectos, en ellos, en los que hacen esos proyectos, ya despertó este mismo chip. Eso ya se generó en ellos. El desafío nuestro es todas esas personas a las que no se les ha generado el chip de que la tecnología les puede ayudar a mejorar su vida. Porque hoy todavía tenemos el mito, no sé, de pronto generado por los Blackberry o cosas así, de que la tecnología está dañando la familia, que la tecnología está dañando. Y no estamos, en Colombia, digamos, haciendo un análisis estadístico. En Colombia, la mayoría de personas no han incorporado realmente la tecnología a su vida. Todavía sigue siendo un tema o de geeks o de muy interesados, pero muchas personas, la mayoría, la gran mayoría en Colombia, y no tiene que ver con el estrato, no han realmente incorporado la tecnología a sus vidas. Va la tecnología por un lado, el internet por un lado, y lo ven como un medio de comunicación, un medio de consulta, y la vida misma por el otro lado. Lo que estamos intentando hacer es como cerrar esa cremallera. Entonces, coger lo que yo hago todos los días. Es que nosotros poníamos el caso específicamente de, como el Estado venía enseñando, por ejemplo, entonces enseñaba salud sexual y reproductiva. Y creíamos realmente que a un joven le interesa aprender de salud sexual y reproductiva, cuando a un niño lo que le interesa realmente es reproducirse. Un niño se pregunta todos los días por la mañana si va a conseguir novia, si tiene un complejo, si se siente gordo, y no se pregunta esas otras cosas. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar que todas esas personas que nos habían incorporado al internet realmente en su cotidianidad lo hagan. Ahora yo creo que con la disculpa de revolución vamos a empezar a identificar esos casos exitosos para poderlos fomentar y ayudar de las maneras en las que podamos. Porque además, de alguna manera, nos descentralizan un poco el trabajo. Es decir, esas iniciativas como Hiperbarrio y otras que hay en el país, que muchas de hecho son de aquí de Medellín, como Internet Autismo Crónico. ¿Cómo esas iniciativas nos pueden ayudar a nosotros a mandar el mensaje de revolución? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Dónde está? Aquí está. Go for it. ¿Cómo te llamas? Antonio Zupalderrama Jaramillo. Uy, sí señor, qué pena. Aquí, pues, ahí lo va viendo cómo es la cosa. Tranquilos que eso es habitual en mí, no se preocupen. Santiago, ya que viniste acá, nos contaste revolución. Entonces yo me pongo en el caso de que yo ya te estoy escuchando, yo te compro la idea. Yo cómo puedo llegar a participar. No es únicamente lo que está haciendo el ministerio. No, no es únicamente eso. Es qué sinergia puedo generar yo, cuando te escucho, o cualquiera de nosotros, cuando te escuchamos, para que esto sí sea una revolución. ¿En qué podemos nosotros aportar? La primera fase de revolución era conseguir las personas idóneas que nos ayudaran a regar el cuento. Es decir, aprovechar que los estudiantes de décimo y once tienen que hacer servicio social obligatorio. Y que ese servicio social obligatorio estaba siendo usado para cosas bastante improductivas, a veces que se confundían con trabajo infantil. Entonces, la primera fase era encontrar esos revolucionarios que nos ayudaran a llevar el mensaje. Pero ahora nos damos cuenta que la web misma debe transformarse y adaptarse para no extinguirse. Es una preocupación real en los foros de gobernanza la discusión sobre que la web se va a acabar. Los blogs de opinión que se basan en la cultura de la colaboración, incluso los blogs colombianos, la silla vacía, por ejemplo, temen el hecho de que el internet se está transformando mucho hacia aplicaciones. Es decir, ¿qué interacción puedo tener yo cuando simplemente me meto en un juego electrónico en un iPhone o en un Android en general? Eso está, digamos, limitando de alguna manera el poder de la web, que es el poder este de la colaboración. Entonces, yo creo que el mensaje que damos, si muy respetuosos ustedes sabrán mucho más de eso, es que la web tiene que empezarse a especializar para no extinguirse. Y la forma de especializarse es realmente adaptarse a la costumbre o la cultura de contar historias, a la costumbre o cultura de compartir, de colaborar, de generar tutoriales, de todo el conocimiento que ustedes sepan, todo lo que ustedes saben, va a ser mucho más útil si lo comparten. Si lo que cada uno sabe hacer, que este es un auditorio especializado, lo compartieran, lo ponen en tutoriales y fomentan realmente la cultura del tutorial, de hecho en sus portales, o generan espacios colaborativos nuevos. Hace unos días me leí un artículo que decía, era como los medios del pasado y eran YouTube y Facebook. Y vi que lo que pasaba es que ya hay unas nuevas aplicaciones que los más jóvenes están usando, que no son YouTube y Facebook. Hola, ya. La gente tumblerea gatos y gifs de Natalie Portman llorando. Es terrible. Bueno, y en ese sentido, en ese sentido, la generación de espacios colaborativos nuevos y entender un poco que la web debe especializarse para no extinguirse, es ya una colaboración muy grande. Bueno, quiero por favor que le den un aplauso a Santiago Amador. Para la gente que nos está viendo en el stream, él es arroba Santiago Amador 2. ¿Arroba Santiago? ¿Sí es así? Sí. Amador 2. Muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias a Brigada Digital y al Ministerio, que son el tipo de personas y las organizaciones y esfuerzos que hacen que este tipo de eventos acá en Colombia y en Medellín sean posibles. Por favor, un aplauso para ellos. Muchas, muchas gracias. 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 Gracias.